Pan de nata, pan de nata, pan de huevo, pan de huevo Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Y por qué no, si te hacen familiar esa voz ¿Dónde la hemos escuchado? Puede ser ahí donde hay olas, donde hay sol, donde hay palmeras, donde hay agüita Si amigos, ahí mismo, en la playa Yo hoy día te voy a enseñar a hacer un rico pan de huevo, ¿ya? Así que quédate en el video para ver cómo se prepara este delicioso pan de huevo Ya, y entonces, ¿qué vamos a ocupar para esta receta? Te enseño, vamos a ocupar harina con polvos de hornear 400 gramos Un pote de margarina de 125 gramos Azúcar, que son 150 gramos Polvos de hornear Vainilla Bicarbonato Y dos huevos Y con todo esto, vamos a hacer un rico pan de huevo Y entonces, lo primero que vamos a hacer es pesar nuestra harina En este caso, 400 gramos de harina Ahí está, colocamos el bol Segundo de la tala Cero Y vamos a echar entonces 400 gramos de harina con polvos de hornear 400 gramos justito Y con esta harina, esta va a ser entonces la base de nuestro pan de huevo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es cernir la harina para sacarle todos los grumos, ¿ya? Así que comenzamos con el proceso Entonces, manos a la obra Entonces, como te comentaba, vamos a hacer la harina acá En nuestra colada Para sacarle todos los grumos, ¿ya? Así que, vámonos con el proceso Y comenzamos entonces a hacer ¿Se dan cuenta que ya van creando grumito? Ya, esos grumitos hay que eliminarlos entonces Entonces, seguimos con el proceso nomás Ya, ahí estaríamos Taza de harina Y continuamos entonces con el otro proceso Continuando con el proceso Vamos a pesar 150 gramos de azúcar Ya, ahí estamos 150 gramos de azúcar Reservamos Y continuamos entonces con el proceso ¿Qué es lo primero que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer esto por aquí En un bol, o sea esto, una fuente Vamos a echar nuestra mantequilla Echamos toda nomás 125 gramos de margarina, perdón No mantequilla, margarina Aguérdense, margarina, no mantequilla Ahí estamos Ya entonces tenemos acá nuestra mantequilla Y enseguida vamos a echar un huevo y una yema ¿Qué es esto? Necesitamos un huevo entero Todo nomás Y vamos a echar Solamente una yema Ya, entonces un huevo y una yema Ya, ahí estamos Enseguida vamos a echar Los 150 gramos de azúcar Echamos todo nomás Y comenzamos el proceso entonces de batir Así que ahora vamos a batir Tenemos todo nuestro ingrediente acá Y vamos a comenzar a batir entonces Ya entonces batimos los primeros ingredientes Y vamos a ir echando harina de a poquito Y vamos a seguir entonces batiendo ya La idea es incorporar todos Todos los ingredientes Y seguimos con el proceso Y entonces batimos nuestros ingredientes Y ahora vamos a seguir Con la vainilla le vamos a echar Una cucharadita de vainilla Una cucharadita sopera Una cucharadita sopera de vainilla Ahí está Esparcimos por toda la mezcla Y también vamos a ocupar Nuestro bicarbonato Con la misma cucharadita nomás Sacamos un poco de bicarbonato Ahí está bien Y terminamos con una cucharadita igual de polvo de hornear ¿Ya? Porque esta harina no tenía polvo de hornear Pero aunque tuviera Igual te recomiendo echarle una cucharada De polvo de hornear Ahí estamos Esparcimos Y seguimos batiendo entonces ¿Ya? Mezclamos todo el conjunto de sabores Y entonces así nos queda la mezcla Y ahora metemos las manos Y comenzamos a juntar todo Todos estos ingredientes ¿Ya? Vamos nomás Llegamos de juntar todo Que no nos quede nada Y ahí estamos Y continuamos entonces con el otro proceso Así que a esperar Ya amigos Habíamos terminado Pero se me había olvidado un detalle Que era súper importante Que era rallarle Un poquito de De naranja ¿Ya? Así que la vamos a rallar igual nomás Ya Y con ese poquito Mezclamos Y estaríamos listo entonces Para el otro proceso Así que Mezclamos nomás Que quede todo esto bien revuelto Ya Así Y seguimos con el proceso Para evitar este trabajo La naranja hay que echársela Cuando estamos batiendo ¿Ya? Así que bueno Pero ya ahí está Y ahí estaríamos listas Así que Ahora seguimos con la otra parte De nuestra preparación Así que A esperar Ya Ya amigos Enseguida Tomamos un papel film Un papel a luz Como le dicen todos Y echamos nuestra mezcla dentro ¿Ya? La Cerramos Ahí queda Y Esta masita Se va Al refrigerador Por 10 minutos ¿Ya? Así que Al refrigerador Y continuamos con la receta Así que No queda nada más que esperar Llega Ya amigos Y después entonces De 10 minutos De haber estado nuestra masa En el refrigerador La vamos a sacar Así que ven Así queda Con cositas Miren Como se quiebra ¿Ya? Así que así debería quedar Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Espolvorear un poco de harina ¿Ya? La idea es Ahora Amasar esta Estirar la masa en realidad Así que vamos para adentro Nada más Ya entonces Así queda Y vamos a cortar Trozos de 100 gramos ¿Ya? Así que sigamos con el proceso Vamos a Pesar Entonces Todas nuestras vasitas 100 gramos Y así queda entonces Y vamos Pesando 100 gramos Mira Ahí 100 gramos Y vamos Dejando al leito Así que vamos a hacer Lo mismo con todo Mira Espectacular Ya Cenglamos Y ahora Vamos a Hacer Una especie de bollito Con nuestra Mase Y vamos Y vamos Resentando ¿Ya? Ya Entonces Nos salieron 7 bollitos Para hacer 7 masas Y La mitad Así que Vamos a hacer 7 pancitos ¿Ya? Y Y Los vamos A ir Entonces Ahí Moldeando Que Queden Así Y enseguida Con un cuchillo Le vamos A hacer Un cortecito Ahí Y un cortecito Ahí ¿Ya? Así nos Tiene Que llegar Entonces Nuestra Mancita ¿Ya? Y Lo vamos Reservando Vamos A hacer Con Todo Lo Y Amigos Entonces Así nos Queda El pancito Y Seguimos Con El Otro Proceso Y Estaríamos Casi Casi Listo Así Que Yeah Ya Entonces Estamos En la Última Parte De Nuestra Preparación De Este Rico Pan De Huevo Entonces Vamos A ocupar La Y Todo Este Pancito Esto Está Pasada Entonces En La Bandeja Así Que Lo Colocamos Ordenadito Para Que Nos Quema Todo Y ¿Qué Hacemos Enseguida? Tomamos Un Huevo Ahí Entonces Y Vamos A Barnizar Todo Nuestro Pancito Entonces Con Estos Gavitos Ya Para que Nos De Un Doradito Espectacular Ya Así Que Ahí Se Alisamos Todo El Pancito Entonces Bien Vanizadito Nomás Por Todo El Lado Ya Entonces Así Queda Nuestro Pancito De Huevo Y Ahora Se Va Al Horno Precalentado A 180 Grado Por 20 Minutos Y Demuestro Entonces El Resultado Final Así Que No Queda Nada Más Que Esperar Yeah Y Amigos Entonces Ahí Está Nuestro Pancito De Huevo Del Horno 20 Minutos Y Lo Sacamos Y Probamos Que Tal Así Que Yeah Y Amigos Y Entonces Así Quedó Nuestro Pan De Huevo Miren Está En El Horno Ahora Vamos A Sacar Y Lo Vamos A Probar A Ver Que Tal Quedó Así Amigos Entonces Ya Estamos Listo Con Este Man De Huevo Así Que Se Los Muestro Ya Así Que Ahora Vamos A Probarlo A Ver Qué Tal Quedó Ahí Está Nuestro Man Así Que Miren Cómo Se Quiebra Ahí Ahí Está Así Ahora A Probarlo Va El Quedá Que O Ya Sánchez Me trajo recuerdos Cuando con mi familia Llevamos de la playa Yo era chico Y lo compran a dos pandonetas Y ahí lo comíamos Lo comíamos con una Gaseosa en la playa Me trajo muy gratos recuerdos Así que amigos Ahí está la receta Quedó súper rico Se presentó recomendado Así que amigos No se olviden de suscribirse al canal Activa la campanita Dele un like Es gratis Y así me ayudan a mí A seguir haciendo este tipo de contenido Así que Adiós cuídense Y que Dios les bendiga mucho Chao Nos vemos Muy bien Muy bien